Una rolita para... ¿Ya se cayó la pinche Vicky? No, aquí está la pinche Vicky Se llama Lamento de Amor Llegó la sonora patancera ¿Qué va? Para sonido tejano ¿Cómo no? Llegó Celia Cruz La, 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 la Yo canto para ti Esta triste canción Lamento del alma que llora y de sangre Y con dolor de cantar Ahí va mi inspiración Hoy este triste lamento de amor Dulce acento de un triste cantar Melodía de amor que al vibrar Va arrancando del alma sangre de la herida Que me hace llorar, la, 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 la Hoy el alma como gime al cantar Canto y lloro porque al recordar De tu cuerpo el sublime temblar Voy buscándote loca sabiendo que ya no te voy a encontrar ¿Dónde tú estás? Yo le canto a la campiña Al monte, a la serranía Pero tú no me respondes ¿Dónde tú estás, alma mía? Yo le canto a la sabana A los ríos y a los mares Pero tú, ¿dónde te escondes? Que no escuchas mis cantantes Se armó la rumba con la pinche Vicky Y si algún día muriera Y si algún día muriera Estoy cantando este lamento de amor Ah, la, 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 la Este lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento me dejaste triste y llena de dolor Lamento, lamento de amor Estas parasonidos soneros esa mañana también Como no, dice Lamento de amor, también con mi amigo Lo que me hiciste no tiene perdón Víctor Estrella Lamento de amor Se quedó sangrando mi fiel corazón Lamento, lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento de amor Si algún día me muriera Y de mí no te acordara La maldición que te he hecho Es que conmigo soñabas a diario Y si te murieras tú Y yo me quedara viva Iría a tu tumba a cantar La canción que más quería Si por eso Ya, ya para allá Y esta para el amigo de sonido timbalera Buenos días Alejandro Quezá Ahí va Lamento de amor Lamento de amor Como yo lamento Lamento de amor Se llama lamento de amor Lo que tú me hiciste a mí Lamento de amor Eso no tiene perdón Lamento de amor Le pido a Dios que tú pases Lo mismo que pase yo Lamento de amor Yo canto para ti Esta triste canción Lalalalalala Lalalalalala Lalalala Música Música Música